Para que el país avance es necesario democratizar la propiedad, es necesario hacer más justicia social, es necesario que la gente tenga más participación en la economía, es decir, es humanizar la economía. Y la única manera de hacerlo es a través del sector de la economía solidaria y específicamente de las cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas de ahorro y crédito tienen la magia de actuar en un mercado todos los días más competido y en ese mercado lo que ocurre es que producen unos excedentes, que esos excedentes van en beneficio de la comunidad.